Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. El análisis de nuestro experto en seguridad social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amables públicos televidentes, y bienvenido una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. Como hemos hablado en programas anteriores, los trabajadores suspendidos o protegidos por el programa FASE 1 habían estado cubiertos por el Seguro Familiar de Salud, tanto él como su familia, y que también esos periodos contaban como periodos cotizados para el acceso a los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Recientemente, a través de su resolución 514-03, el Consejo Nacional de Seguridad Social cesó esa cobertura. Es decir, esa resolución manda que los trabajadores amparados por los programas FASE 1 pasen a régimen subsidiado y que mantenga la cobertura de salud en este régimen a partir del 1 de febrero de este año. O sea, que ya este periodo está corriendo. La misma resolución manda a que las ARS mantengan la cobertura de estos afiliados por 15 días y que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales garantice eso y garantice que ese proceso se haga. Los afiliados al régimen subsidiado normalmente entran a través del CIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que se maneja a través del Estado Dominicano. Pero esta resolución establece una excepción y estas personas podrán entrar directamente al régimen subsidiado y mantener la cobertura en salud para el afiliado y su familia. Esa misma resolución, esa misma cobertura establecida anteriormente en el tema de los subsidios, no dice nada sobre este aspecto. Entendemos que también esa cobertura termina a partir del 1 de febrero. Así que los trabajadores en fase sepan que su cobertura a partir del día 15, según lo establece la resolución, la Cisarril tendrá mucho trabajo y tendrá que establecer algunas aclaraciones sobre esta resolución para hacerla más entendible. Pero lo que dice textualmente esta resolución es que la Cisarril garantice que los trabajadores en fase mantenga la cobertura en la ARS que está en actual hasta el día 15 de febrero y que a partir del día 1 de febrero ya estos trabajadores entrarían al régimen subsidiado. Esta es una decisión que se esperaba, pues el impacto, como hemos hablado en programas anteriores, de la cobertura que se ha dado a estos trabajadores ha sido importante. El fondo de tener unas reservas de casi 8 mil millones de pesos, pues anda en unos 2 mil millones, así que la Seguridad Social ha jugado su papel en el pago de esos beneficios. Igual también, pues estos programas en el tema de lo que tiene que ver con la protección del salario de sus trabajadores, pues el gobierno también anuncia que termina en abril de este año. Así que, queridos amigos, colegas, infórmenle a esos trabajadores suspendidos que posiblemente a partir del día 15 de febrero, como lo establece esta resolución, repito la resolución 514-03, pues la cobertura en la ARS que estaban termina y esos trabajadores pasan al SENAS, al Seguro Nacional de Salud, que es la ARS pública, bajo el amparo del régimen subsidiado en el Seguro Familiar de Salud. Muchas gracias por su atención y saben que pueden consultarme en las redes sociales en eduardelvillar.gmail.com Buenas noches y hasta la próxima. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos inició las labores de rehabilitación del sistema de riego del Bajo Yuna con la intervención de la Laguna Pontón en Villarriba, donde se extraen sedimentos con maquinalias y brigadas para aumentar su capacidad de almacenamiento. Olmedo Cava Romano, director ejecutivo de la institución, expresó que la intervención de este sistema se garantiza el regadío en más de 40.000 tareas de tierras cultivadas de arroz. O sea, esto realmente requiere una intervención mayor, que nosotros estamos ya en su fase final de preparación de los estudios y luego elaborar el proyecto para fines de contratación. Estamos respondiendo a esta zona, una zona altamente productiva, la mayor productora de arroz del país, y que nosotros tenemos un compromiso y por instrucción del señor presidente en el día de ayer para que estuviéramos el día de hoy aquí respaldando a los productores agrícolas de esta zona. Estamos agradecidos porque hemos tenido más de 20 o 30 años esperando por esto y que ya se nos va a seguir este sueño realidad. La jornada de arranque de los trabajos a la jornada, acudieron los presidentes de las juntas de regantes de boda, Apolinar Martínez de Villarriba, Santiago Santana, y de la asociación de regantes Copellito, Antonio Félix, así como usuarios de riego, entre otros. El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, dijo que hay que ponerle un stop al diputado Pedro Botello con sus agresiones al Congreso Nacional. Jennifer Peña nos amplía. Estas imágenes hicieron recordar la toma del Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores de Donald Trump. Los botellistas seguidores del diputado Pedro Botello quisieron replicar la toma del Capitolio realizando destrozos en el Congreso Nacional. Esa acción fue duramente criticada por el senador Iván Lorenzo del Partido de la Liberación Dominicana. Para nosotros es inadmisible la forma como se está buscando la aprobación de este proyecto. Nosotros reprochamos enérgicamente los actos vandálicos que se llevaron a cabo y que se están llevando a cabo regularmente en el Congreso Nacional. En el día de ayer fue afectada la oficina de la senadora Farideh Rafun. Lorenzo sostuvo que ya van dos veces que Botello provoca estos actos vandálicos en el Congreso Nacional, por lo que se debe de sentar un precedente. En el día de ayer yo tuve que salir por la puerta trasera que comunica a la Cámara de Diputados. Y eso es inadmisible. Nosotros tenemos que enviar, tiene que haber un régimen de consecuencias porque ya se está siendo habitual que legisladores llevan un tigeraje alrededor del Congreso Nacional para protestar. El senador Porelias Piña dijo que no conoce el proyecto de ley mediante el cual se ordena a la administradora de fondos de pensiones devolver el 30% de los ahorros de los trabajadores. Gracias a Jennifer Peña. Y mira, los ciudadanos, Eric, respaldaron la decisión de Indotel de imponer nuevos requisitos de seguridad a las compañías telefónicas para que puedan activar teléfonos celulares. Eso es para evitar el robo. Pero vamos a una historia de Joran González. Este sábado 6 de febrero entró en vigencia la resolución 070-19 emitida por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que exige a las telefónicas captar las huellas dactilares y tomar una fotografía a quienes demanden la activación de un teléfono móvil. Para Cristina Rosario, a quien le han sustraído dos teléfonos celulares, la medida es oportuna y necesaria. La opinión es compartida por otros ciudadanos que entienden que con la medida disminuirán los atracos por celulares y se garantizarán las cuantiosas sumas que en ocasiones se invierten en los referidos aparatos. ¿Te imaginas que yo dé 50 mil pesos por mi iPhone que venga uno de la nada a quitarme sin dar ni un golpe ni de karate? Para eso es la otra vida. Yo me imagino que eso debería de estar bien. Entonces va a salir mi cara y el ladrón tú lo vas a agarrar. En dos minutos ahí mismo está la policía metida en su sitio jugando a esa persona. Eso es lo que se quiere que se resuelva ese problema. La directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, Claudia García, aseguró que las prestadoras han asumido las obligaciones establecidas en la normativa confirmando su compromiso de operar bajo los más altos estándares de calidad. Esta medida se suma a la resolución número 92-19 que dispone la creación de un registro de los IMEI de los celulares al momento de ser activados para determinar que éste no haya sido robado. Tú sabes que a un amigo mío le quitaron el celular. No sé si tú lo conoces, periodista él, el mundo le desma. Pero también en esa misma fecha, un poquito antes, a la diputada Isabel de la Cruz, también le sacaron de la cartera en el cementerio que estaba ahí y le sacaron el celular, aunque la policía lo recobró porque el que se lo robó lo vendió en 17 mil pesos y cuando lo fueron activar, entonces la policía lo localizó y se lo quitaron y lamentablemente el que compró el celular perdió su dinero porque al delincuente no lo pudieron agarrar. Así que yo creo, por ejemplo, en los países organizados, desarrollados, el que le roba un celular a una persona no va a hacer nada con ese celular porque no lo puede activar. Pero aquí, en la República Dominicana, las autoridades son muy condescendientes con las compañías telefónicas que aunque tienen prohibido que lo activen, lo activan de nuevo. Así que ojalá que el Indotel ponga en cintura a estas compañías con grandes sanciones y tú verás que se va a acabar el que estén matando una persona por un celular. Vamos a ver el resumen de noticias internacionales. En Europa, el Producto Interno Bruto se desplomó un 6,4% en la Unión Europea y un 6,8% en la Eurozona en el año 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus, poniendo fin a siete años de crecimiento en ambas zonas según los datos preliminares publicados por Eurostaz. En el último trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto bajó un 0,5% en los 27 y un 0,7% en el área de euro con respecto a los tres meses previos. En Estados Unidos, ExxonMobil y Chevron, las dos mayores petroleras de Estados Unidos, discutieron una posible fusión el pasado año tras el estallido de la pandemia del coronavirus, según ha desvelado The Wall Street Journal. Las conversaciones que mantuvieron los jefes ejecutivos de las dos compañías fueron solo preliminares y no continúan en la actualidad, pero el proyecto podría retomarse en el futuro según fuentes anónimas citadas por el diario. También en Estados Unidos, Pexico, la Fundación Pexico y el Banco Interamericano de Desarrollo y su laboratorio para la innovación BitLab firmaron ayer un acuerdo memorándum de entendimiento con el que amplían su alianza público-privada hasta el año 2026 para llevar a cabo programas que impulsan el crecimiento social y económico en América Latina y el Caribe y con esta firma se contemplarían 19 años de trabajos conjuntos. Para Market, Economía y Negocios, Edwin De La Cruz